además de eso entre los rumores más empresariales en el mundo creativo y entretenimiento ahora es Sony en el que comienzan a vislumbrarse señas que pueda vender su brazo de entretenimiento y acuérdense que Sony tiene la licencia de Spiderman no, es la izquierda brazo de entretenimiento la mano peluda el otro está agarrito este tiene una polla aquí este es el paloma el que tiene el uñero tiene un grano aquí se le duerme la mano le cortaron un dedo por un accidente en la puerta y agarra mejor esta tiene callos texturas más hay más fricción brazo de entretenimiento y cholo el brazo bien desarrolladito The Hand of Glory tiene Parkinson solo aquí ahí viene Hellboy y le dicen mano de piagra pues sí pues sí de que estamos hablando del brazo de entretenimiento y le dicen ¡Dude! 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 ¡Dude!